Y me molestó mucho, efectivamente, me molestó mucho esto de qué se trataba el debate, vamos a hablar de qué se trataba el debate. No le llamaría cargado, pero pues es muy claro, las presentadoras o las mediadoras, como se les llama, moderadoras, son trabajadoras del Estado. Hay que contestar una pregunta, no, la respuesta no está muy lejos, como la fruta no cae muy lejos. el árbol, por un lado, el segundo empiezo a platicar mi semblanza a mi no me conoce Querétaro, yo no he gastado millones y millones de dinero de los ciudadanos, para poner mis espectaculares por todos lados, y los puentes y las paradas de autobuses y los periódicos, yo no lo he hecho entonces yo tengo que me yo no vengo de la política yo no vengo de haber sido alcalde en algún otro municipio de Querétaro, yo necesitaba darme a conocer, que bueno tuve la fortuna que me tocó el lugar como para vivo, estaba viendo platico, me interrumpe, en cuanto menciono la palabra gobierno que para allá iba, para decir corrupto para decir añejo y para decir rancio me para